...de su actuación. Vamos a pedir un muy fuerte aplauso para recibirlo. Él es Pedro Cruz Infante. ¡Bravo! ...de su dinastía, interpretando los mejores temas, interpretando los mejores temas, Norteño. San Nicolás de los Garza, eres orgullo norteño. ¡Ranchero! ...cuando recibas esta carta sin razón, un femenio. ¡Y Wanda! ...con esos de acero, a quien nos pude abandonar, jugué al enamorado, y no logré ganar. Siente su trayectoria y talento, como nunca, el más joven de los infantes. Hoy, para ti, con ustedes, Pedro Cruz Infante. Pedro Cruz Infante. Cien por ciento sinaloense. Paloense. ¡Ey! ¡¡¡¡¡Eu! ¡¡¡¡ APPLIité!!! ¡¡¡ APPLAUSE ¿Cómo repararán? Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que dice Después del niño perdido Y por último el torito de Sinaloa Que es crucito Ay, 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 mamá por Dios Bonito el aplauso para todos los que están bonitas Y arriba Sinaloa Y arriba México, hombre Ay, qué valida Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todas me dicen crucito Crucito pero con suerte Porque si me salta el legallo No me le trajo ahora muerde Ay, 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 mamá Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque mi mariachi Después del niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, 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 mamacita Por Dios A la familia de Tobar un saludo A la familia de Tobar un saludo Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque el quelite Después del niño perdido Perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, 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 mamá por Dios Claro que sí, hombre Por Dios que borracho vengo Por Dios que borracho vengo Y por Dios que borracho vengo Cariñitos de un instante Y no volveré a saber Este es lo bonito Este es lo que se ha pateado, hombre Que se haga ese ánimo Arriba Mérida, hombre Y arriba Oaxaca Guerrero ¿Y dónde más vienen? No hay que estar comprometido En las cosas del querer Solterazo con marido Siempre buena es la mujer Y aunque me vean inocente En las cosas del amor No me gusta lo corriente Con su modelo mejor Y puro Veracruz, hombre Ja, ja No me gusta lo corriente Con su modelo mejor ¡Eh, qué bonito! ¡No se me quede! ¿Se la sabe por acá? ¿No? ¿No se la sabe? ¡Ahí se lo voy a enseñar a cantarla, eh! Los amores más bonitos Son como la perdonada No males por un instantito Y creces como una plaga Y tienes otra ventaja Si cultivan este amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón Se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivan este amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón Se acabó Se acabó Claro que sí, por ahí quedamos con esto que fue la verdolaga Es un gusto para mí estar con todos ustedes Vamos a cantar más canciones De mis amores y otro de infantes Para todos ustedes Para todas las chorreadas Que esta tarde vinieron aquí a degustar de los tamales En esta feria del tamal Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prendan el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Te quiero ver En el querer Para soñar Y en la dulce sensación De un beso mordelor Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Serás Mi amor El aplauso bonito para todos ustedes Claro que sí Para todos los distintos departamentos De la delegación Con el tema también Turismo Cultura Muchas gracias a todos Para los DJs Los maestros de audio Claro que sí Muchas gracias también Claro que sí Y en la dulce sensación De un beso mordelor Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Por ti Compañeros en el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Serás Mi Amor Claro que sí Bueno con esta canción Yo me despido Gente bonita No cantan ¿Van a cantar ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? A ver si es cierto Que canta muy bonito Toda la gente de allí Por eso que se llama Cien años Pasaste A mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon Voltearon así A mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Y me duele ¿Cómo dice? Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecios Merezca yo de ti Y si Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Cien años Pienso en ti Mi amorcito corazón Esas mujeres ya saben cómo son Pasaste Pasaste A mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon Hacia A mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Y me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo Sigues No aquí van a cantar Unido a mi existencia Para que no cante le doy besos Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Claro que sí Así que fue cien años El maestro Roberto Cervantes Claro que sí Eso es todo Voy a irte el aplauso Para todos ustedes Por esta ocasión Nos despedimos Que yo les voy a presentar A un amigo Que a continuación Viera con ustedes El telebonito Te imágenes Se me queda el hombre A mis campanas Parecillas Toda que sí A mi me perdón De alta mirata Maulipa Tengo esta alegre canción Y al son del viejo Violín Mis jaranas Canto yo Para las mujeres bonitas Que son de mi adoración De alta mirata Maulipas Traigo esta alegre canción Contésele por favor A ver aquí estamos Échenle un boo Por favor Que están aquí en el evento Ya se me olvidó que iba Y alguna que otra Alguna que otra Soy que era fregona Ay compadre Que borracho Algo de Dios Jajaja Dichoso aquel que se casa Y sigue en la vacilada Siempre anda jugando a contras A escondidas de su amada Pero más dichoso Pero más dichoso soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas Y solteras Y alguna que otra Será casada Y no es mentira Y no es mentira Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortar Y de todas Me gusta Ser Y mil amores Y mil amores Muchas gracias Se quedan en manos de mi amigo Claro que sí Marco Jara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video